El secreto mejor guardado de la televisión El que todos quieren de velar ¿Quién es la más caraca? ¿Quieres algunas pistas? Futbolistas, cantantes, conductores, músicos, actores, humoristas Nombre que escuchaste siempre y que ahora no podrás ver Hasta que descubras ¿Quién es la más cara? Desde el lunes 12 a las 10 y media de la noche Por Telefe